Este video que ves en pantalla se hizo demasiado viral en una comunidad inglesa, y tal como puedes leer ocurrió en el año 2021. Era de noche y una cámara de circuito cerrado mantiene contacto visual con una extraña mujer. Durante los 6 minutos que dura el video, se captura la imagen de esta extraña mujer realizando unas acciones poco coherentes. En un comienzo te podría parecer un tanto cómico, pero si continúas viendo los fotogramas, te vas a dar cuenta que ella parece estar en su mundo, extraviada en algún rincón de su mente enferma. Todo este confuso incidente emprende cuando ella se la ve caminar y bailar con una escoba en sus manos. Se desplaza por toda la sección de ese lugar, y su atuendo blanco te hará pensar en un instante que se trata de una hechicera o una bruja. Pero cuando su estado mental se pone en juicio, la vemos en un punto de la grabación, mientras se desplaza hacia el lado derecho y por arte de magia, ella se hace humo. Se desconecta visualmente de la cámara. Pero luego de unos segundos nuevamente se manifiesta. Mucha gente que vio este video, imagina que todo esto fue obra de edición, pero al parecer no lo es. En primer lugar, el video está siendo grabado desde el monitor de la cámara de vigilancia, y como podrás observar en la imagen, se puede ver el tiempo y la hora de la grabación. Pero cuando ella desaparece, el tiempo sigue corriendo con total normalidad. No sé, da un salto en los segundos o minutos, para considerarlo como falso. ¿Será en verdad que aquella mujer era una bruja, y que aquella noche hizo su presentación, o es que aún crees que todo es un truco muy bien planificado? Si estás de acuerdo con la última teoría, puedes explicárnoslo abajo en la caja de los comentarios. Continuamos el top con un video bastante extraño, en el que una persona asiática se encontraba explorando un edificio abandonado. De seguro ya muchos hemos visto varios videos sobre exploraciones urbanas, y pues cualquiera que esté viendo este video diría que el ser con el que se encontró esta persona, se podría tratar de alguna otra cosa que de una bruja. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mire, compa, se cae, se clava una aguja, y hay enfermedades, enfermedades, enfermedades de muchas cosas, ¿eh? Hola. Ey, no, es que es tu puerta, ¿eh? ¿Quién eres? Mire, compa. Ay, papá. Mire. Mira, 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 mira. Vea lo que estamos encontrando. Con razón está la energía movidísima. ¿Aplaudió? ¿Quién aplaudió? ¿Quién rojo en este lugar? Miren, miren, el cual. No tiene oro en esta cosa, ¿eh? Cuidado, cuidado. Buenas. Buenas. Aterrador, ¿verdad? Se cree que aquella extraña presencia se trata de nada más y nada menos que de una bruja, ya que en el lugar había un par de veladoras, como si estuviera realizando un ritual en este lugar. Un investigador paranormal de Brasil visita una finca abandonada, donde cuentan los antiguos dueños que tuvieron que desalojarla, porque una bruja llegó a invadirlos y desde entonces no ha salido de allí. No, 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 no. Este chico no se ha dado cuenta de que ella ya se hizo presente en él. ¿Quién? ¿Quién aparecer? Vene atormentada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! 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 Galera, yo ya vengo desarmado, ¿tá? Porque yo... ... 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